Muy bien, gracias Francis y a todos acá. Vamos nosotros a propósito de esta noticia, de esta información que sorprende al país. Es penoso. Es penoso, es triste independientemente pues de lo que haya detrás, lo que haya motivado este suicidio, este acto en contra de la vida propia. Es muy triste y me gustaría pues que nosotros pongamos en pantalla al señor exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana y un alto dirigente para leer un poco sobre la hoja de vida del señor César Prieto, quien fue ingeniero electromecánico, orientación eléctrica, además graduado de la Universidad Pontificia Madre y Maestra en 1985. Por otro lado, tenemos que participar en diferentes cursos en los que cabe mencionar conservación de energía en sistemas de aire acondicionados y refrigeración, aprovechamiento de la energía solar en República Dominicana, mantenimiento preventivo, fabricación de circuitos impresos, curso de desarrollo nacional, entre otros. Es decir, que estamos hablando de una persona con una gran preparación en estos temas que tienen que ver con la ingeniería electromecánica. Y además siendo pues ocupó el puesto de superintendente de electricidad. Como experiencia administrativa, el señor César Prieto, pues se desempeñó en las siguientes posiciones. Asesor y gerente de ingeniería en Prieto Noel y electromecánica. Además, destacar que en la parte pública, vamos a enfocarnos más en esta, fue encargado del centro de gestión presidencial. Asistente secretario de Estado de la Presidencia del licenciado Danilo Medina Sánchez. Miembro de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Director general del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Y superintendente de Electricidad. Y presidente del Consejo de la Superintendencia. Es decir, señores, que lamentablemente esta persona, exfuncionario de nuestro país, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, se quita la vida hasta ahora, como decíamos, no hay datos, no hay información. Podemos poner la imagen de lado. No hay datos, no hay información precisa, más allá que la que diera su esposa, de que se suicidó, de que se quitó la vida allá, por ejemplo, en el sol de la mañana, daba la información de que supuestamente, hay que decir supuestamente porque no hay nada acabado, es una noticia en desarrollo, es una noticia en proceso, de que aparentemente venía teniendo unos procesos de depresión por el temor a ser enjuiciado, por el temor a que, pues, la justicia o la persecución de la justicia llegara a sus pies. Más adelante estaremos, pues, teniendo más información acabada en torno a este tema. Lo cierto es que en la República Dominicana, ya podemos ir a venir acá, en la República Dominicana se viven muchos momentos de tensión a nivel público, a nivel de los funcionarios del Estado, entendiendo nosotros que las investigaciones que se están haciendo a nivel del Ministerio de la Procuraduría General de la República, la acusación a altos funcionarios, señores, estamos hablando, estamos hablando de que funcionarios de la más cercana y de la más alta cúpula del ex partido de gobierno, el partido de la liberación dominicana, están siendo enjuiciados en este momento, están en procesos de investigación, y que esto conlleva a mucho temor, conlleva a mucha incertidumbre, posiblemente procesos de depresión, usted estar en un nivel muy elevado a nivel social, de respeto, de que los demás o los ciudadanos entiendan que eres una persona de alta importancia en tu país, y en un momento, de un momento a otro, verte envuelto en un proceso judicial, estar preso, salir de toda esa vida de comodidad, de prestigio, que se tiene cuando hay un importante manejo de los recursos a nivel personal, entonces pasar de este nivel de vida, de buena vida, al que están en estos momentos estos importantes ex funcionarios de nuestro país, y estos importantes peledeístas, o de personas que representaban al ex gobierno, estar en estas circunstancias, y a otros que se entiende que pasarán a ese proceso también de investigación, puede conllevar, posiblemente, no estamos diciendo que sea así, puede conllevar a actos en contra de la vida propia. María, esperemos que, por más que sea, no continúe y que nos veamos, continuemos viendo este caso. Es lo que decía ayer, o hace dos días, Francis, cuando se, nosotros conversábamos acá sobre el tema del ex ministro de Salud Pública, no, que la policía no debió de dejarlo subir, que, o sea, que debía de dejarlo subir, que podía hacerlo o no. No, solo no. Solo no, o sea, hay un asunto de custodia, de preservación, por encima de todo está la preservación y la integridad física del ser humano. Entonces, estas son de las cosas que hay que evitar. Sí. Porque también lo importante es que se lleve el proceso de investigación y de ajusticiamiento, o sea, de sentencia, de este tema que tiene que ver con la persecución y de las sanciones a los enjuiciados. Nosotros lo que queremos es ver un proceso de una procuraduría que se llegue al fin y que se den por sentado o que se esclarezca todo el que cometió algún tipo de acto de corrupción. No que nadie se suicide, si es el caso, que no se dé tampoco en lo adelante y, por supuesto, preservar la vida de los ciudadanos para que sean sancionados en su momento. Sí, ya en este caso de Prieto, lamentamos esta decisión de este señor y a su familia, ¿verdad? Porque hoy día tenemos una ley que protege la intimidad de las personas afectadas por accidentados y esto es verdaderamente un accidente. Es decir, que me imagino que tendremos que esperar que salgan a la luz con veracidad y con información detallada. ¿Qué fue lo que sucedió? Aunque ya se dan parte de la información, la dio la esposa cuando sucedió y que en definitiva este se sentía un tanto deprimido y estaba ya comunicado que él posiblemente podía ser llamado por la procuraduría. Es para nosotros una especulación en principio, aunque es el contenido de la información dada donde aparece como informante la esposa. Ya para cerrar, Chamo, y dejar puesto sobre la mesa, o sea, es el panorama que planteamos que pueden estar viviendo o que por sí están viviendo estos altos funcionarios y estas altas personalidades. Bueno.